Todos mis amigos en la playa me esperaban con sus tablas, rompen olas y por fin brilla el sol. No quiero que a mí me digan que te vienes con tus amigas, quiero que me gané y así tú no. Yo vi aquel tiburón, no dije nada y ocurrió todo el mundo, vio el horror y yo riendo tumbado mirando hacia el sol.